J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J de B se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Que quitan los peloteros con las 5 herramientas Casi 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 Me lo vamos a filmar Casi 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 Me lo vamos a filmar El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Que en la JDB vamos pa' ayudarlos Ponte a tiraduro y a repartir palos Pa' que todo lo escabe En la JDB se te abre la puerta ¡Bien! 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 ¡Bien!